Que si es normal, Jan, porque se cierren las aplicaciones de Huawei No es normal, porque hay muchos factores que pueden determinar el cierre de estas aplicaciones Por ejemplo, la alta temperatura del dispositivo Y ya en este caso nosotros tenemos dos formas Dice batería y luego nos vamos acá donde dice más ajustes de batería En más ajustes de batería, pues nosotros vamos a mirar cuáles son las aplicaciones Que están haciendo alto consumo de batería Si no nos aparece ninguna, pues hasta ahí no ha pasado nada, todo normal Pero nos vamos a ir donde dice detalles de uso de batería En detalles de uso de batería nosotros nos vamos a dar cuenta Cuál es el estado avanzado de la batería en cuanto al hardware Ha sido utilizada 16 horas 35 minutos El último tiempo de uso que se le ha dado de la última vez que se cargó Y el tiempo restante de 19 horas con 38 minutos Pues acá ya nos aparece una gráfica en cuanto a la señal del móvil Cámara encendida y otras funciones que no son como tal tan entendibles Y en cuanto al software, pues ya nos muestra las aplicaciones Que más consumo de batería han tenido las últimas horas Por ejemplo, la aplicación de YouTube que actualmente está utilizando 11 miliamperios La aplicación de Facebook está utilizando 6 miliamperios La aplicación de WhatsApp está utilizando 4 miliamperios Y obviamente pues para terminar los ajustes principales del sistema Están utilizando 2 miliamperios en segundo plano Pero como sabemos nosotros si en que estado se encuentra la batería Hemos ingresado aquí y no nos sale nada Entonces no hay ningún problema Vamos a ir al project menu Donde marcamos asterisco, numeral, asterisco, numeral 2846579 Numeral, asterisco, numeral, asterisco Y nos vamos donde dice background settings Aquí donde dice background, perdón Es acá donde dice information Donde dice en la opción 6 Battery charts Que es en las opciones de batería Y aquí nos va a salir el nivel actual de la batería Y precisamente la temperatura Ojo con esto Abajo nos sale una nota ¿Cuál es esa nota? El nivel de batería puede estar normal entre 60 a 75 grados centígrados La temperatura actual es Su temperatura es de 72 Perdón, de 70 grados centígrados La temperatura máxima como tal Que sería la temperatura tolerable para la batería Las variaciones son entre 60 a 75 grados centígrados El nivel actual de batería Que es un nivel aceptable Es de 41 grados centígrados Si nosotros tenemos esta temperatura Y se cierran las aplicaciones en nuestro dispositivo Entonces está pasando algo diferente Significa que nuestra batería Está bien Si la tenemos en 41 grados centígrados Con estas calores que hacen actualmente Si Jesús González Ok En 41 grados centígrados Con esta temperatura al mediodía Está bien la batería de nuestro dispositivo Está bien perfecto Y el procesador del dispositivo Que es el que más se recalienta Al respecto de esto Al lado del procesador Hay un chip que no lo van a lograr localizar Este chip es el que controla el regulador de carga Como tal Controla también Otras configuraciones internas del dispositivo Pero el más importante es la regulación de carga La regulación de carga Obviamente cuando este chip está en mal estado Obviamente pues se tienden a cerrar las aplicaciones Eso sería algún caso predeterminado Lo más normal Cuando se presentan estos casos de cierre inesperado de aplicaciones Es porque la batería está presentando problemas Fíjense de que actualmente bajó a 40 grados centígrados Actualmente Anteriormente estaba en 41 grados centígrados También bajó un porcentaje de la batería Bueno listo Esto no nos debe de interesar Ya verificamos que la batería de nuestro dispositivo Se encuentra en perfecto estado Que vamos a hacer pues para determinar Cual es el cierre de las aplicaciones Nosotros nos vamos a dirigir a ajustes Y vamos a ir a sistemas En sistemas le vamos a dar en restablecer los ajustes Al momento de restablecer los ajustes Como tal ahí nos sale que es lo que se restaura Ajustes de red Huellas digitales Datos faciales Contraseña de pantalla Bloqueo En fin muchas otras funciones Que es lo que pasa Que al momento de hacer restablecimiento de ajustes Nuestra batería se va a restablecer O se va a calibrar Se va a calibrar Perdón a primera instancia Si con esta calibración O con esta opción que dimos de restablecimiento No se arregla la batería Entonces debemos de calibrarla Porque para poder arreglar el problema Descargar el dispositivo al 100% Lo descargamos con todas las opciones Que nosotros podamos Una vez que ya hayamos calibrado Perdón Descargado al 100% el dispositivo Apagado Lo conectamos al cargador original Durante Durante obviamente El tiempo prudente Que serían unas 3 a 4 horas Si es un dispositivo Carga rápida Se estaría estimando Entre hora y media A dos horas y media Obviamente pues en el caso De los dispositivos gama media Que no cuentan con Sistema de carga rápida Estos dispositivos Pues estarían demorando De dos horas y media A tres horas Se deben de Dejarlo reposar El dispositivo apagado Durante cuatro horas Sin utilizarlo Sin ponerlo a cargar Para que el regulador De carga Y la batería Se pongan A una temperatura normal Ok Luego después de hacer esto Queridos amigos Si no han entendido nada Repitan O dejen la inquietud Ahí en el chat En vivo Si ya ustedes Cerraron Apagaron su dispositivo Está reposando Lo ponen a cargar Hasta que se cargue El 100% Estando apagado Van a repetir Este proceso Tres veces Hasta que ya La batería Quede calibrada Al 100% Luego van a utilizar Ya presenta Un problema Interno En la NB RAM ¿Cuál es la NB RAM? Es precisamente Esa Es como tal El chip Que configura O que Tiene guardadas Las configuraciones Esenciales Del dispositivo Ahí también Pues podemos Mirar De que El almacenamiento Interno De nuestro dispositivo Estaría comprometido ¿Por qué se debe a esto? En primer lugar Todo nos reduce A que el dispositivo Fue sometido A temperaturas Altas Es decir Lo colocábamos A cargar Más del tiempo Habitual Le dimos mal uso Con el cargador Y obviamente Todas esas opciones Pues dañan Nuestro dispositivo Es más Cuando esté cargando Tu dispositivo No lo puedes utilizar Tales como son Las aplicaciones De llamada No puedes recibir Ninguna llamada Mientras esté cargando Si la recibes Debes de desconectar El dispositivo Del cargador Obviamente Pues todos sabemos Que la luz Es inestable En cualquier parte Del mundo Y nadie está propenso O perdón Nadie está libre A que la luz Se vaya Y venga Mucho más De lo normal Entonces Estamos en el momento De darle un cuidado A nuestro dispositivo ¿Por qué es importante Tener este cuidado Con nuestro dispositivo? ¿Por qué? Porque al momento De recibir una actualización Puede haber problemas De compatibilidad En el caso Como tal De los P20 normal P20 Pro Que presentaron problemas Con las actualizaciones Y tuvieron que posponerlos Porque ya son dispositivos Que tienen tiempo En el mercado Y que por ende Su configuración actual Del sistema Está un poco Completas O desgastadas Tal es el caso De que En algunos casos Cuando actualizas El dispositivo La batería Se te descarga rápido Tal es el caso De que cuando actualizas El dispositivo La cámara No te funciona bien Volviendo al punto Amigos Ya después De haber cuidado Nuestro dispositivo De darle un buen cuidado Nosotros podemos Darnos cuenta De que cuando reciba La actualización Nuestro dispositivo Va a mostrar La mayor compatibilidad Si nuestro dispositivo No lo cuidamos bien No es un buen uso Con el cargador Y con las aplicaciones Del sistema Entonces cuando actualice Nos va a mostrar Incompatibilidad En la cámara En la carga Sé de que Han habido muchos usuarios Que se han quejado Que esos dispositivos Al momento de actualizar Al recibir el EMUI 10 La batería Le dura menos Pero ya no es culpa De la actualización Sino De el tiempo de uso De vida útil De la batería La mejoras en las cámaras Con el EMUI 10 Y claro Eso es lo que se espera Pero en determinado caso Para algunos dispositivos Que presentan incompatibilidad Con la cámara Al momento de actualizar Es porque ya no depende De la actualización En sí Sino De el tipo de uso Que tú le hayas dado A tu dispositivo Repasemos de que El cuidado de la batería Es si va a presentar fallas Como por ejemplo No va a cargar al 100% Está en el 100% Y se descalibra Es decir De que en un momento Está en el 100% Y al instante Pues ya está En 20% 15% O sencillamente Se apagó ¿Por qué sucede esto? Porque le damos un mal uso A nuestro dispositivo Solución No compartas el cargador De tu celular El cargador de tu celular Es como tu cepillo de dientes Si tú estás acostumbrado A compartir tu cepillo de dientes Con otra persona Entonces significa Que tu cargador No lo vas a cuidar El cargador Es único Si tú lo prestas Le vas a dar un uso Totalmente diferente Porque el cargador Estaría utilizando Un voltaje diferente Al que le da A tu dispositivo Entonces Por esa razón Debemos de cuidarlo Gracias